Velarra y Montero, las niñas de la curva, directamente, diciendo que les han echado porque son muy buenas y lo han hecho todo muy bien, escúchenlo. Sin embargo, no os oculto que hoy es un día difícil y triste para mí. Hoy el presidente Sánchez y el Partido Socialista consiguen lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del Gobierno. Y esto no es que sea políticamente injusto, es ante todo un enorme error político, porque lo que tenemos enfrente es una ola reaccionaria salvaje y en el bloque democrático nos necesitamos todas, especialmente quien ha sido el motor de las mejores transformaciones feministas, económicas y sociales del Gobierno. Nos echan precisamente porque se ha podido, porque lo hemos hecho bien, leales a nuestra gente y a nuestros principios, haciendo política útil de la que llena de verdad el bolsillo de la gente, esa que no tiene el teléfono de ningún ministro en su móvil. Y por eso mismo nos echan, pero no nos vamos. Seguimos con la voluntad firme y la esperanza intacta, con la mirada y apuesta en volver, porque se ha podido, se puede y os aseguro que se va a poder. Dice, política de la buena, será para el violador que ha sacado de la cárcel, en vez de pudrirse, pues directamente has hecho una ley para que la saquen. Dice, y la gente se ha llenado el bolsillo, claro, tú te has llenado el bolsillo y todos los paniaguados que estaban con vosotros se han llenado el bolsillo. Es que es increíble, amigos, es increíble. El señor Simón, lógicamente, tiene que tener un sentido, yo creo, distorsionado de la realidad y además enfermito para decir que lo que han hecho lo han hecho muy bien, cuando han sido el arreír de este país, el ministerio más inútil, el que más dinero se ha gastado y supuestamente es un ministerio para favorecer a las mujeres, el que más ha perjudicado a las mujeres de la historia de la democracia. Con diferencia, con diferencia. Es increíble, yo creo que tiene un problema psicológico, psiquiátrico, que te lo tenían que hacer mirar estas dos personas. Porque, de verdad, pensar que estas dos personajes y toda su patulea ha hecho algo bueno por España, o por las mujeres, o por la economía, yo, de verdad, es que viven en un universo paralelo donde es inexplicable. Es cierto que el gobierno de Pedro Sánchez es un desastre, o sea, son una gente con una formación nefasta, son gente con una falta de principios y morales absolutos, son gente sin una formación práctica, son gente que no ha trabajado ni trabaja, es decir, estas dos de Podemos son el ejemplo y lo raro es que no se las hayan echado. Pues claro, esto es una competición, a ver quién es más imbécil, y estas dos irse, pues ya tienen que estar en un grado sumo. Ahora, lo que me da pena es que estas dos personas han representado a España, a nuestro país. Esto demuestra que el sistema está podrido, corrupto, corrompido. No vale. Este sistema no vale. Hay que tirarlo abajo. Ya está bien. A ver si aprendemos de Argentina. Vamos camino de ser una Argentina en Europa. Que a ustedes no les cuenten películas de si la Unión Europea nos va a salvar o nos va a salvar. A la Unión Europea le interesan otras cosas. No tiene nada que ver con España. De lo que le tiene que ver con España, si acaso es que le devuelvan el dinero, que nos van a freír a más impuestos. Y ahora podemos dar datos. O sea, el país con la subida o la presión fiscal más grande de la Unión Europea es España. En enero les van a subir, creo que son 12 o 13 impuestos o 17, pero a los que han votado estos animales les da igual. Y todavía salen estas dos diciendo algo. Pero ya está bien. Que nos dejen de tomar el pelo. Esto es una vergüenza. Estas dos asquerosas han vivido de lo que yo me he levantado a las 7 de la mañana todos los días y he trabajado. Como muchos de ustedes. Y ya está bien de que nos tomen el pelo. Ya está bien.